saludos mi gente bueno yo me encontraba en mi casa tranquilo haciendo un pollito para ver el juego del superbowl y de momento me llega un texto diciendo kevin y yo lucha y después dice viste el trailer de flash y yo ya salió y aquí estamos estoy listo estoy ready tú me dices vamos a reaccionar al trailer de the flash vamos a verla tell me something you can go anywhere another timeline another universe so why do you want to stay and fight to save this one because this is the world where my mom lives i'm not gonna lose her again time has a pattern that it can't help reliving different people different worlds drawn to each other with magnets okay my face so my face if you were to go into the past you have no idea what the consequences can be you can also destroy what the hell universe and now there's no one to defend you're you are yeah i'm batman if i can't undo what i did if i can't get back what's the play batman what do we do we try not to die it's not clark my name is cara i'm barry what are you doing our kids are gonna want to see this damn damn wow brother brother what is this brother what is this what is this what is this man what is this I'm going to leave it in the background I don't know if you want to leave it there put it in what we were talking about man what is man no 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 para pelos para pelos oye te pudiste fijar ahí Kevin te pudiste fijar en ese en esa toma cuando Flash se detiene son como otras zapatillas no parece que este es el Flash de otro timeline porque yo recuerdo de los zapatos que usaban van a ver múltiples timelines la película es basada en Flashpoint tiene elementos de la de la serie de los cómics de Flashpoint ajá pero obviamente van a cambiar de cosa y ahora espérate él dijo algo coño se van a tirar por esa línea que él dijo que él hizo él construyó un mundo que no tiene los metas humanos o sea que ahí tú puedes sacar la supermana a Aquaman tú eliminas a todo el mundo y a lo mejor con eso es que van a aprovechar de hacerle el nuevo timeline de James Gunn que ahora se está encargando de hacer el reboot pero hermano ver a Michael Keaton hermano y a Ben Affleck confirmado confirmado que Ben Affleck está Michael Keaton está hermano y Zod 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 más rayos falta mire a Zod brother este personaje en la película de Superman estaba durísimo si la pelea que tuvo con Superman si gracias a esa pelea fue que peleó con Batman no me gustó lo que hicieron con él en Batman vs Superman que lo convirtieron en en Doomsday pero eso es otro pero pues también acuerda de que están tratando ahora de como que arreglar las cosas aparentemente The Flash es como el el wipe pero el es el el snap de Thanos con The Flash van a ser el snap ese donde todo va a mirar ups el reset pero hermano hermano me pompeó me pompeó me pompeó no me molestó no me molestó estoy es una pena verdad las cosas que sucedieron con Ezra Miller la controversia la los problemas que él tuvo y a mí me gusta como el interpreto The Flash es una pena de que se supone que después de esta ya no salga pero algo algo van a hacer para resetearlo a él porque hermano el chamaco pues tal vez necesita ayuda a menos que no sé qué tipo de contrato tiene con con esta gente de que lo dejen ahí después de los revolucionarios que ha pasado entiendo yo que ellos este fue como que el último break y le dijeron Papo Papi Joe gracias pero no gracias vamos a terminar la película está demasiado buena vamos a sacarle presentarlo con esto hacemos el reboot pero Papi después de esta yo no sé qué vamos a hacer te cambiamos la cara algo aquí va a suceder pero después de esta Papi see you get help y esperemos de que él busque la ayuda porque es más importante que la película el ser humano esperemos de que él pueda buscar su ayuda ya él está en un rehab psiquiátrico y él está buscando arreglar su situación pero eso es lo importante que él esté bien pero hermano estoy confiado de que va a salir esta película vimos ahí a esa muchacha aparentemente esta es cara cara sobre él que es la supergirl sí cara sobre él ella es interpretada por una latina Sasha Calle tenemos nuestra representación latina yo dudo de que ella se quede como la supergirl del universo yo creo que va a ser más que para esta película pero lucha yo soy fan del Batman de Michael Keane que mira aquí tengo el el graphic novel la adaptación de la película del 1989 o sea yo soy fan full lo estoy diciendo mira aquí tienen en esta película lo que es para mí mi Batman favorito que es Michael Keane y hasta el momento el mejor Batman presentado en pantalla que es Ben Affleck en mi opinión o sea el traje de Ben Affleck que es perfecta no la interpretación de que él mataba y usaba pistola ok pero el personifico a Batman y a Bruce Wayne también que yo dije wow y yo dudaba de Ben Affleck que piensas tú y mano yo pienso que nos deben una buena película de Ben Affleck como personificando Batman honestamente nos deben eso yo pienso que si ellos logran mantener a Ben Affleck en la franquicia con este nuevo refresh me gustaría ver la historia de Batman con la con la espalda rota y él quedándose tal vez parte del grupo pero pues obviamente no me acuerdo exactamente cuál fue la historia o cómo se llama ese cómics pero fue con Nightfall se llama Nightfall que fue con Bane cuando Bane le rompe la espalda a Batman estaría brutal verdad para mantener o sea que le den por lo menos una buena historia si lo van a dejar que lo dejen ahí este que lo utilicen parte del grupo y que entonces le den paso a que otros Nightwins otros personajes que tal vez también están con el ejército de la justicia pues también tengan su rol verdad pero que lo dejen con un rol con su Batman pero tal vez ya con la espalda rota no es el mismo no puede salir todas las noches en busca de venganza o en busca de salvar detener a los criminales y que tenga un grupo verdad denle paso a estos muchachos si pero hay que ver lo que vamos a hacer con el reboot este del universo de DC pero por lo menos esta película si hermano estoy pompiado el primer día yo voy a mover mar, cielo y tierra para ver si yo consigo el Ben Screening para esa esa película si hermano hay que estar de verdad estoy pompiado vimos parle cositas nice ahí brother vimos parle cositas nice no sé si quieres poner la imagen en este otra vez no, no, porque no quiero que me jodan el copyright oh, dale está bien, está bien tranquilo, tranquilo son medio susos sí, ok está bien, está bien pero me interesa porque confirman que es Flashback cuando él mencionó a la mamá bueno, no pregunta Kevin en el trailer no lo mencionaron ajá pregunta ellos podrán traer al Batman de donde estaba es verdad del universo de Christian Bale de Christian Bale hay un rumor fuerte que salió que salió me parece que fue el viernes de Grace Randolph que supuestamente iba a haber un tercer Batman en esta película pero que estaba entre Val Kilmer George Clooney y Christian Bale ahora dudo mucho que va a ser el de Val Kilmer y el de George Clooney porque en cuestión de la línea de tiempo es el mismo Batman de Michael Keaton ok de ser Christian Bale yo creo que va a ser un cambio va a ser algo que sale saluda dice algo y después cambian porque yo no sé si él se quiere comprometer a tener ese contrato de nuevo desde la franquicia tú sabes por lo menos un cambio yo creo que es posible aunque sea de Bruce Wayne estaría bueno lo compro bajándose de una limosina y pasé de Flash y de un momento y que lo saluda algo como que wait a minute this is the wrong universe y se va o algo tú sabes un nod aunque sea corny pero estaría cool estaría cool pero honestamente de ser Val Kilmer no puede hablar él perdió la voz gracias al cáncer le dio cáncer de hecho cuando él salió en Top Gun 2 utilizaron un programa de inteligencia artificial para regenerar la voz la voz de él fue totalmente artificial ah no sabía eso bro y y de ser George Clooney también sería un cambio no tiene sentido porque es el mismo Batman de la línea de tiempo de Michael Keaton pero sería chévere que aunque sea el actor algo un nod también pero ya lo están haciendo con Michael Keaton así que lo más lógico sería Christian Bale pero honestamente creo que va a ser un cambio no va a ser como ella dice yo me conformo con un cambio pero de verdad que bueno que bueno que tienen a Ben Affleck porque merece una buena película de Batman honestamente yo espero que con este refresh restart snap como quieren llamarle nos den una buena película de Batman con Ben Affleck eso es mi eso es lo que yo más deseo porque el hombre pienso que como Batman le mete bien brutal si él se lo merece yo creo que ellos están negociando con él para que él dirija la próxima película de Batman pero del nuevo universo que por lo menos que no lo haga que lo dirija porque él siempre quiso dirigir una película de Batman pero gente perdóname este Kevin y estos obviamente sabemos que el mundo de Batman que salió de la película que salió hace poco pues este mundo de Batman pues lamentablemente no va a ser parte ya ellos lo dijeron que no va a ser parte por eso no lo mencionamos por si acaso van a decir ah pero el Batman de ahora no lo mencionamos porque ya ellos dijeron claro que no iba a ser parte y ahora eh que tal Superman con Henry Cavill lo veremos aquí no sé hermano no sé con este revolú y como ya él anunció de que ya él no es Superman ya él lo dijo ya ellos partieron y es una pena y tenemos que confiar en que si sacrificando a Henry Cavill significa que van a enderezar el barco con el DCU y lo van a hacer bien ahora ok pero hermano lo que hicieron con él fue una injusticia de verdad no le dieron break de hacer su Superman como él quería y él la podía hacer de hecho él es el Superman de esta generación o sea cuando tú ves a Superman a mí me encantó el trabajo que él hizo en esas películas no a mí me encantó me cayó brutal el personaje lo hizo muy bien no lo hizo muy bien pero gente que creen ustedes el trailer le gustó no le gustó esperaban más están pompeados le da lo mismo ya lo saben en los comentarios adiós chau chau le gustó Gracias por ver el video.